Bueno, bienvenidas a Una Voz Audio, episodio número 14. Hoy estoy aquí conversando con mi esposo Carlos y hoy les queremos compartir una plática que hemos tenido estos días de cuarentena, ¿verdad? Ya estamos en muchos días de cuarentena, pero hoy estamos hablando sobre tres elementos claves para el matrimonio. Si es tu primera vez por aquí, yo soy la fundadora del blog unavozparadios.com y aquí en el blog, al igual que en el canal de YouTube, mi deseo siempre es compartir consejos simples y prácticos para crecer la fe, la familia y la productividad. Si lo estás escuchando por YouTube, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para que sepas cuando sale un nuevo video. Pero vamos a entrar hoy a esta plática con mi esposo. Nosotros llevamos 15 años de matrimonio y nuestro deseo siempre es perfeccionar y mejorar lo que estamos haciendo en el matrimonio, ¿verdad amor? Así es, cada día, cada día trabajamos en eso. Y bueno, vamos a platicar amor de lo que encontramos aquí en Tercera de Juan 1-2, si nos quieres compartir ese verso. Bueno, sí, ese versículo nos habla y nos dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Yo creo que aquí la palabra clave es prosperado, yo deseo que tú seas prosperado. Y podemos decir que la prosperidad a la cual el Señor se refiere es aquella que incluye la salud, la riqueza y la felicidad. Tres elementos claves para un buen matrimonio en este caso como para nosotros. Sí, esas tres cosas son las que vamos a estar compartiendo o platicando de este día. Salud, riqueza y felicidad. Porque muchas de las veces hemos leído ese verso, ¿verdad? Y decimos, oh, qué bonito, qué bonito que habla sobre tener esta salud y tener esta prosperidad. Pero realmente indagar y decir, pues, ¿qué quiere decir ese verso y cómo podemos aplicar ese verso a nuestra vida en este día, verdad? Vamos a desglosar cada una. Vamos a hablar de la salud. Salud, muchas de las veces cuando hablamos de la salud pensamos cuerpos musculosos o mujeres delgadas, pero realmente va más que eso, ¿verdad? Sí, tiene que ver con una área en nuestro cuerpo donde disfruta de una, pues sí, como dices, salud completa, donde te sientes bien, tienes energía, tienes buen ánimo de hacer cosas, de trabajar, estás en perfecta salud para poder llevar a cabo cualquier tarea que se te presente, ¿no?, en tu vida cotidiana. Salud también se me viene a la mente que es la habilidad de poder, como tú decías, tener energía para hacer cosas. Hoy en día, cuando estamos aquí en este ambiente de cuarentena, a veces no tenemos mucho deseo o muchas ganas de hacer, porque pensamos, no, pues ya estoy encerrado, este, ¿qué voy a hacer?, ya mejor me pongo a ver Netflix todo el día. Y realmente esa no es, esa no es una actitud saludable. Sí, exactamente, eso te lleva al ocio, ¿no?, a mantenerte, a bajar tu energía realmente, te pones así como, empieza a entrar en ti mucha, pues se puede decir miedo, ¿no?, empiezas a escuchar apatía, pues empiezas a escuchar noticias, ver cosas que te van a afectar y te vas a sentir de repente como agotado, ¿no? Sí. Es increíble que te puedes, de estar nomás viendo televisión, te cansas. Sí, sí. El cuerpo te cansa, ¿no? Entonces, realmente el cuerpo necesita actividad física. Sí. El cuerpo tiene que estar en constante movimiento, accionado, para poder, este, mantenerte en esa frecuencia, pues, de una vibración alta, ¿no?, donde atraes cosas positivas, cosas que te activan y que te ayudan a tener un buen carácter, una buena disposición para hacer las cosas, ¿no? Y no nomás salud activa, sino salud mental, ¿verdad? ¿Cómo podemos en estos tiempos usarlos para seguir creciendo? A lo mejor ya no vamos a la universidad o ya no vamos a la iglesia, por decir algo, y no estamos escuchando la palabra en un lugar físico, pero salud también incluye una salud espiritual, ¿verdad? Sí, sí, salud, mantenerte en todos esos hábitos que tú tienes en cuanto a buscar al Señor, a orar, el leer la palabra, el meditar, todo eso te ayuda a estar siempre enfocado y con una energía saludable que puedas transmitir luz donde quiera que tú estés. Es un tiempo donde no estamos saliendo mucho fuera de casa, pero sin embargo aquí podemos crear un ambiente familiar muy lleno de luz, de vida, de alegría y no caer en esos errores, ¿no?, de rápidamente enojarte y producir un caos, porque realmente eso es lo que sucede. A la baja energía, tú comienzas a atraer el caos a tu vida y de un momento a otro te puedes explotar y hacer una situación que se sale fuera de tu control y empiezan a enojarse, a tirar cosas, bueno, tanta cosa que se puede producir. Ahorita yo creo que especialmente cuando estamos con las mismas personas por mucho tiempo, ¿verdad?, todos en la casa, pasando por los mismos cuartos, aquí debemos de ser muy intencionales a buscar salud emocional, ¿verdad? Aquí es tu campo de acción donde lo puedes poner a prueba. Sí. Exactamente, sí. Porque, ¿qué cosas? Pues la prosperidad que habla el Señor tiene que ver con la salud física, mantenerte siempre activo y, pues, esa salud mental, ¿verdad?, que no, tu lado emocional, que muchas veces es bien, mucha gente tenemos problemas en esa área, ¿no?, en la salud emocional, porque de cualquier situación podemos hacer un caos, podemos exaltarnos, enojarnos y hacer cosas que después nos arrepentimos, ¿no? Sí. Entonces tenemos que aprender a controlar esa área de nuestra vida. Y es bien interesante porque yo, yo, yo de, como mujer, yo digo, la mujer es muy buena para reaccionar emocionalmente de una manera hacia algún, alguno de nuestros miembros. Por ejemplo, lo hacemos mucho con nuestros hijos. Oye, exploto con el hijo, pero no por lo que el hijo hizo, sino porque ya tenía una piedrita que se me estaban llenando de otra cosa, ¿verdad? Puede ser, este, frustración, puede ser preocupación por, este, lo que va a pasar y, o cosas que están fuera de mi control. Y en vez de yo gestionar esas emociones, como hablamos la última vez cuando tuvimos nuestra charla, exploto y no, y no sé cómo manejar esa emoción y se la, como que se la tiro a otra persona inocente. Sí, porque yo creo que ese es el llamado efecto de lo de la causa y el efecto, ¿no? Donde tú estás produciendo un pensamiento, por ejemplo, el Señor Jesús dijo que no nos obsesionemos por el día de mañana, ¿no? Sí. El día de mañana traerá su propio afán, pero en esa situación en la que estamos viviendo actualmente, siempre viene ese, el pensar qué va a suceder mañana. Sí. Vendrá el dinero, ¿no? ¿Qué pasará? Porque no estoy trabajando, ¿no? Entonces comenzamos a, a formar en nosotros ese tipo de, de, de ansiedad. Sí. Y entonces cuando se presenta una oportunidad, un hijo de repente nos viene a hacer una pregunta, y nos estamos en ese estado, en ese emocional de, de, de desesperación, automáticamente recargamos sobre el, descargamos. Sí, descargamos. Esa, esa, esa emoción negativa que se va acumulando ahí en nosotros. Por eso es la necesidad de, de aprender a, a meditar y aprender a orar al Señor para controlar ese, esa, esa emoción en nosotros. Sí. Y no hacer más caos todavía, sino aprender a disipar el caos, o sea, el caos es cuando viene la paz de Dios, viene para, 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 en otras palabras, para poder este, limitar o, o neutralizar el caos. Sí. Ahí tenemos, y la emoción sirve para eso, para poder neutralizar y no tener que explotar en ese momento, ¿verdad? Sí, así de, de loco, ¿verdad? Porque el, el verso nos dice que, que tengas salud, así como prospera tu alma. Vamos a entrar al, al segundo elemento que vemos de este verso, que es la riqueza. Ah, y, y cómo, bueno, en estos tiempos nuestro, a lo mejor nuestra prosperidad financiera, este, está como en limbo, ¿verdad? No sabemos qué, qué irá a pasar, pero hay cosas que podemos hacer para afectar eso. Sí, claro. Sí, realmente, el, 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 nosotros tenemos que activarnos en la vida, orar al Señor para que Él abra, las ventanas de los cielos, mande la provisión de sustento, pero a la vez nosotros tenemos que accionar, tenemos que estar haciendo algo. Sí. Levantarnos día a día con esa actitud de, de conquista, de, no podemos salir de casa quizás, algunos sí, a otros no, pero puedes accionarte en buscar hacer algo. Sí. Puedes llamar, llamar a, a, a alguien, a una persona que necesita algo, le, le puedes ofrecer tu servicio. Algo, y puedes tú producir. Eh, el hecho es que Dios va a prosperar, nos va a prosperar, nos va a abrir las ventanas de los cielos, pero cada uno de nosotros tenemos que estar haciendo algo, activados. Ajá. No podemos dejar, como lo dicen, que nos caiga del cielo, ¿no? Sí, sí, que te llegue el cheque. Sí, que te caiga del cielo. Si no, al contrario, tú tienes que estar, que estar siempre activo. Hay un concepto que se usa mucho, que hace mucho tiempo, que se llama el pan de la vergüenza. Ajá. Platicábamos de él. Ajá. Es, es cuando tú recibes algo, cuando tú recibes algún favor o algo, sin hacer nada a cambio. Sí. Entonces, la primera vez está bien, porque estás en necesidad, entonces necesitas que alguien te apoye. Pero de repente la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, y tú sigues siempre recibiendo, pero sin dar nada a cambio. Sí. Eso, entonces, ya se convierte en algo que se le llama el pan de la vergüenza. Ajá. ¿Por qué? Porque tú no haces nada para, 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 nada a cambio de eso que te estás recibiendo. El, aquí el, aquí la, la ley es que tú tienes que aprender a dar y recibir. Sí. ¿Verdad? No puedes nomás dar, recibir, pero no, no das nada. Sí, sí. Ah, en algunas ocasiones alguien dice, oye, pues finalmente este, esta persona hasta que cortó una flor de su jardín. Sí, cierto. ¿No han escuchado esa expresión? Sí. Y eso habla que, pues oye, qué raro, siempre nomás es como el asadón. Sí, siempre toma. No vas para acá, nunca da nada, ¿no? Ajá. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Cuando alguien te, todos pasamos por un tiempo de necesidad. Sí. Lógico, de repente, alguna vez en la vida, y siempre hay alguien ahí para apoyarte. Entonces, al momento que tú recibes un apoyo, tú tienes que activarte y rápidamente hacer algo, una acción a alguien más o a esa misma persona para retribuir eso que se te fue dado. Yo, yo hay una frase que a mí me gusta mucho de, de una hermana que sigo, que es la pastora Terry Savelle. Ella dice que uno nunca está sin la semilla para, para plantar o para dar. Porque una vez uno dice, no, es que, que ahorita la economía está muy mala y no puedo dar. No puedo dar, sí. Pero podemos dar palabras de aliento, podemos dar una llamada, podemos salir y, 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 y dar de nuestro tiempo con nuestros hijos. Digo, hay muchas cosas que todavía podemos dar sin tener que sacar de, de nuestra bolsa, ¿verdad? Y estar activos de esa manera también. Sí, hay muchas, muchas maneras de dar. Recuerden que Dios es un Dios creador que Él siempre nos está dando, dando y nosotros como vasijas, como barros, como vasos de barro. Entonces, recibimos para después poder dar también. Sí. Esa es el, el, la clave. No, no más recibimos para quedarnos. Sino que tenemos que dar, porque como somos hijos del creador y la esencia principal de Dios es dar. Ajá. Entonces, como hijos de Dios también tenemos que nosotros dar a, 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 a otras, a, a, a los demás. Sí. Y, y, y no fuimos diseñados para nada más recibir. Sí. Sí, fuimos, fuimos recibidos para recibir y para poder dar. Con la analogía que hablábamos nosotros dos, ¿no? De que cuando solo, solo tomamos, 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 pero no damos, eso es, es como un estanque, ¿no? Sí, ándale, sí. Donde no hay fluidez, ¿verdad? Donde, eh, ahí se queda estancado. Eso se echa a perder. Sí, 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 sí. O sea, es el agua cuando está estancada. Huele feo. Ah, y se muele feo y se empiezan a, a llegar los bichitos, los mosquitos y cosas de esas, ¿no? Pero cuando tienes una, el agua siempre está fluyendo, pues tú puedes ver la vida, ¿no? Sí. Entonces, eh, sí, nosotros cuando recibamos siempre un favor, recibamos algo físico, algo emocional, lo que sea, siempre tenemos que dar algo a cambio. Dar algo. No sea la misma persona o alguien más, pero siempre tenemos que aprender a, a dar. Si alguien te, de, te deposita en ti una ofrenda. Sí. Te siembra. Tú haz algo por él. Sí. Ora por él. Sí, sí. Manda una palabra, manda una tarjetita. Sí, cierto. Si puedes ir a su casa, a lo mejor ve y corta el pasto, la yarda, o pinta, si eres pinta. O sea, el punto aquí es no quedarte neutralizado, sino que tienes que hacer algo al respecto. Y eso va a traer más, más bendición a tu vida. Sí. Porque, porque tú aprendes a dar y recibir. Porque hay esa fluidez, ¿verdad? Esa fluidez, sí. Porque tú tomas, tú haces una evaluación. Yo creo que todos, Dios nos ha dado herramientas, nos ha dado capacidades y, y entonces esa capacidad yo la puedo usar para bendecir a alguien más. Sí. ¿Verdad? Como tú dabas este ejemplo, ¿no? Si tú sabes cortar la yarda, ve a cortar la yarda. Sabes pintar, ve a pintar. Haz algo, no te quedes nomás con ese favor, sino que siempre da más adelante. Y ahí es donde también, cuando mencionaba yo el panda de la vergüenza, es cuando se nos enseñaba que Jesús, en la parábola esta donde es importante no nomás ir a sacar el pez. Sí. Para dar a alimentar a la persona que necesita, sino enséñalo a pescar. Sí. Y el enseñar a pescar es eso, que siempre él siembre una acción, recibe una acción y él vaya y dé otra acción. Sí. Algo a cambio y no solamente esté esperanzado a que se le esté dando siempre. Sí. Y puro recibir, puro recibir y nunca das, ¿no? Sí. Tener ese deseo de poder decir, ¿cómo puedo hoy dar? ¿Cómo puedo impactar mi familia, mi ciudad, mi barrio? Pero estar en ese constante fluir, ¿no? De que recibimos de Dios, pero también tenemos la habilidad de poder dar a otros. Así es. Bueno, vamos a entrar a la tercera, el tercer elemento que estamos hablando. Hoy estamos hablando de los tres elementos claves para el matrimonio basado de este verso de tercera de Juan 1.2. El primero que hablamos fue de la salud, la segunda de la riqueza y este tercer elemento es la felicidad. Y yo creo que cuando hablamos del matrimonio podemos hablar de una felicidad, no solo que ay, que siempre estoy contento, pero una felicidad que también incluye la armonía familiar, ¿verdad? Exactamente, sí. Bueno, sí, que sea, es que abarca tanto, ¿verdad? La felicidad en nuestra familia. Primeramente tenemos que estar, tener presente que nuestro cónyuge, nuestros hijos es lo primero que nosotros tenemos que aprender a apreciar y a cuidar y a crear esos ambientes emocionales de amor, de tranquilidad, de gozo, de alegría, que el fruto del Espíritu siempre esté presente en nuestra familia. Sí. Y de ahí tiene que extenderse. Cada uno de nosotros tenemos unos padres, tenemos hermanos, hermanas, tenemos unos abuelos, tenemos una familia, ¿verdad? Que necesitamos cuidar cada uno de esas relaciones también. Y el tener esa felicidad es simple y sencillamente yo cuidar de mi relación con cada una de esas personas. No se dirija que vamos a ser los súper, súper amigos, ¿no? No, pero que sí, que no haya ninguna, que no haya odio, riña, sentimiento contrario, sino simple y sencillamente tú mantienes la paz tranquilamente y te interesa a ti tu relación con cada uno de ellos. Y aquí entra también el contentamiento. La felicidad yo creo que también incluye el, como decía Pablo, hey, yo sé estar en abundancia y sé también estar en escasez porque en todo tiempo, lo cual incluye la gratitud, ¿verdad? Que en todo tiempo podemos encontrar algo por cual dar gracias. Sí, la gratitud es una llave, como nos dicen, que abre el cielo, ¿no? Eso es la gratitud, tú. E inclusive hay un concepto muy interesante que yo platicaba contigo donde sabemos que toda la creación tiene inteligencia. Cada cosa, las piedras, los árboles, las plantas, todo tiene inteligencia. Y todo es receptivo según a como tú le hablas. Sí. Hay un ejemplo muy claro que hicieron en Japón acerca del agua, ¿no? Sí, sí, del agua. Ponen un vaso de agua y todos los días una persona viene y le empieza a dar, a hablar cosas bonitas y que cosas bellas, cosas positivas y a otro vaso de agua igual se le hablan puras cosas malas. Sí. Y al final, pues se puede ver como el agua, la cara se le habló siempre cosas malas, cosas maldiciones, se echó a perder esa agua, ¿verdad? Y el agua que se le habló siempre bonito, que estuvo siempre bendiciéndose, se conservó de una manera extraordinaria, ¿no? Sí. Entonces, eso nos habla que todo en la vida, todo en el mundo tiene inteligencia y percibe según como tú le hablas. Entonces, tenemos que aprender a activar la palabra de la gratitud. Yo no sé cuántos de ustedes le han dicho a su carro, gracias, caro, porque mira qué buena, o sea, te mantienes bien funcionando, me llevas a mi trabajo, mira. No, normalmente siempre nos levantamos y lo encendemos y luego, ¡ay, la batería! ¡Ay, este carro! Y empiezas tú poco a poco a maldecir de alguna manera, no eres agradecido. Sí. Y vas, y vas a tu casa y ves tu casa, ¡ay, esta casa ya está vieja! Mira nomás, y entonces en vez de bendecir, decir, ¡guau, qué bonita esta casa aquí! Sí, que tengo techo. Tengo techo de vivir, ir a la cocina y de repente decirle, oye, qué bonitos los trastes, todo eso, mira, yo puedo comer, hacer de comer aquí. Sí. ¿Por qué? Porque no somos conscientes. Sí. Y el objetivo aquí es ser consciente de todo. Sí. Y decir, ¡guau, de veras que hay muchas cosas que me dan un servicio y yo nunca confieso sobre las gratitud. Ajá. Y yo, entonces, yo tengo que aprender a aplicar eso, hasta los detalles más mínimos de nuestra vida, tenemos que aplicar a el contentamiento, a la gratitud. Es un ejercicio, no es todos los días, porque a veces andas de buenas y dices todo muy padre, no, gracias, gracias, pero andas de malas y, ¡ah, quítate! ¡Ah, hombre, qué teléfono! Tienes un iPhone, un iPhone 8 y dices, ¡no, hombre, ya está viejo! ¡Cuál, sí! Hay gente que quisiera tener un 8, ¿no? Que quisiera tener un 8. Pero tiene que ver con la gratitud y uno tiene que aprender a, pues, a ponerla en práctica. Y eso va a aumentar nuestra felicidad. Sí, y las cosas se van a poner muy bonitas porque tú les estás hablando vida. Sí. Gratitud, como te digo, las cosas tienen inteligencia y ellas son, perceptivas a lo que tú hablas. Entonces, las flores, vas por una flor y le das, hablas bonito y la flor, ¡ah, está bien bonita! Imagínate, si hacemos eso con el agua, la flor, ¿qué clase de impacto tiene cuando lo hablas hacia tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos? Imagínate, es cierto. Un impacto. Un impacto muy grande, muy bonito. Entonces, sí tenemos que realmente aprender a hablar cosas bonitas, a ser agradecidos y bendecir siempre, todo lo que podamos, ¿verdad? Y siempre hay algo bueno que podemos ver en los demás. A veces yo creo, especialmente en el matrimonio, es como que siempre andamos como que viendo lo malo. ¡Ay, este esposo que me tocó! Esta esposa que me tocó, y es una decisión, ¿verdad? El decir, yo voy a alabar aquellas cualidades que mi cónyuge tiene, voy a bendecir a mis hijos, voy a darle gracias a Dios por mi hogar, por lo que Él nos da, y así elevar nuestro nivel de contentamiento y nuestro nivel de felicidad en la vida. Sí, de conciencia, es cierto. Sí, ¿no? Pues es un, son, ahora esto es algo que se va practicando todos los días, ¿no? De la noche a la mañana otra vez, no te vuelves súper nice y súper buena onda y no. O sea, lleva tiempo, pero la práctica hace al maestro, entonces tú comienzas a hablar solamente luz. Entonces, traes luz donde quiera que tú vayas, vas a ser luz. Vimos, Señor Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Entonces, donde quiera que tú vayas, con la forma en que tú hablas, te expresas, tú traes vida y felicidad a esos lugares, ¿no? Sí. Y un concepto que yo quería hablar claro es de, en cuanto a la familia, ¿no? El hecho de, por ejemplo, cada uno de nosotros somos responsables y debemos de cuidar nuestras relaciones con cada miembro de la familia personalmente. Sí. Por ejemplo, si yo, yo tengo dos hermanos y uno, entre los dos hermanos, a lo mejor tiene una bronca, una riña, no se llevan, no se hablan, pero yo, yo soy responsable de mi relación con cada uno de ellos. Sí. Ellos son responsables de su relación entre ellos. Ya. Entonces, a lo mejor un hermano va a decir, oye, pero pues tú, ¿por qué le hablas así? Él se ha portado mal. Sí, sí. Sí, bueno, pues sí, pero conmigo no se ha portado mal. Entonces, yo, pero yo quiero cuidar mi relación con él. Sí. Así como con él. Con la, yo, para mí es importante la relación con cada miembro de la familia. Sí. Y eso es algo que tenemos que tener bien en claro, bien este, y practicar la armonía, la relación con cada uno de ellos. Es una, en cuanto a la armonía familiar, es importante recordar eso, que cada uno tenemos una relación personal con cada miembro de nuestra familia, ya sea familia inmediata o familia extendida. Y sí, como dices, a veces hay dos o tres personas que no se hablan, la familia, pero todavía mi responsabilidad es hacia cada uno. Sí. Y también no ponernos el lente del ofendido, ¿verdad? Porque luego todos nos ponemos contra el malo, ¿verdad? Hacemos un malo en la familia y realmente ahí no valoramos el valor de esa persona. Y a lo mejor, a lo mejor es cierto, a lo mejor no, pero cada uno tenemos una responsabilidad con cada miembro de la familia y tenemos que buscar esa armonía familiar, ¿verdad? Sí, claro, sí, ante todo la armonía familiar. Y claro, y después vienen los amigos, los hermanos de la fe, pero todo comienza en la familia. Eso es algo que necesitamos aprender y practicar todo lo bueno, como decía el apóstol Pablo, todo lo bueno, todo lo justo, es lo que tenemos que aprender a vivir, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, son temas muy extensos que pues realmente requieren de, hay mucha profundidad en ellos, pero pues ahorita solamente estamos dando una... Sí, un overview, ¿verdad? Y algo así nada más para ver aquello de lo de la prosperidad y qué es lo que incluye. Entonces, el ser próspero realmente incluye esas tres áreas y que podamos nosotros, este, auto, este, indagarnos y ver cómo estoy en cada una de esas áreas, ¿verdad? Sí. No puedo tener mucha salud y estar desafortunadamente quebrado, ¿verdad? Sí, cierto. O no puedo estar quebrado y no tener nada, o puedo estar muy rico. Sí. No tengo buena salud, o tengo salud, tengo rico, estoy rico, te doy salud, pero no te llevas con la familia. No me llevas con la familia, entonces, al final lo que se busca es la armonía, el balance de cada una de esas etapas en nuestra vida, ¿verdad? Y yo sé que es difícil a veces, no nos gusta que nos digan, oye, pues aquí estás, aquí andas alto, andas bajo, andas falto. Pero eso tiene que ser, cada uno de nosotros tiene que tener una autoindagación y buscar a Dios y consultar con Dios y para que Él te ilumine, ¿verdad? Que tú puedas vivir en esa prosperidad de acuerdo a cómo prospera tu alma y tu alma es esa intimidad que tú tienes con Dios, cómo tú en los secretos tú buscas a Dios. Sí. Tienes esa relación con Él, cómo tú puedes, este, aprendes de la palabra de Dios. O sea, hay muchos factores que tienen que ver en algo, en cómo tú actúas y la realidad que tú estás viviendo, tú tienes, tenemos que entender que eso nosotros lo hemos construido. Sí, cada uno. Cada uno construye su destino, construye su vida. Entonces, yo cuando de repente veo una persona que tiene un problema en su, una enfermedad. Sí. Entonces, muchas veces uno dice, wow, ¿por qué llegó así? Sí, pero uno no conoce el lado emocional o la vida de esa persona. Entonces, a lo mejor quizás la persona trae un rencor muy fuerte que no ha perdonado a su padre y de repente esa persona tiene cáncer. Sí. Y entra tratamiento, se entra, muchas oran por la persona, oran por ellos y sin embargo, sigue eso, ¿no? Entonces, pero realmente nadie se pone a pensar o decirle a esa persona, oye, pues indaga y abre tu corazón realmente, ¿qué hay? Saca lo que hay dentro de ti, porque puede ser un enojo, puede ser un rencor, una ira. Sí. Algo que nadie conoce y nosotros no podemos verlo. Sí, sí. Más sin embargo, la persona, hasta que la persona se da cuenta que ella, pues necesita perdonar a alguien. Ajá. Y cuando ella perdona, saca toda esa energía, porque todos los pensamientos también son energía. Sí. Está ya acumulada. Sí. Esa energía de ese, 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 ese odio, ese, me la hizo, me la va a pagar. Sí, ese rencor. Ese rencor y ahí está, nomás está consumiendo. Ajá. Y tu energía, tu espíritu se está manteniendo siempre bajo esa frecuencia baja, ¿no? Sí. Y acuérdate que en lo, en lo espiritual todo lo semejante atrae lo semejante. Entonces, si tú estás vibrando, si tú estás en esa, con tu espíritu amargado, con ese odio, tú vas a atraer esas cosas a tu vida. Sí. Sí. Enfermedad, caos, canta cosas que tú atraes, pero cuando tú de repente, tú abres tu corazón y le entregas todo al Señor, dices, Señor, mira. Sí. Y aquí están todas mis cargas, odios, penas, tristezas, todo lo liberas en ese momento. Dices, Señor, yo perdono, perdono a esa persona, pero también me perdono a mí, porque a veces que uno mismo, uno mismo, no se perdona. No se perdona. No se perdona aquellas cosas que uno, uno ha hecho en la vida, ¿no? El clásico de que oraste para que el Señor entrara en tu corazón, pero luego siempre estás con que, Señor, perdóname por lo que hice hace 20 años, pero yo, Dios ya te perdonó, pero tú no te has perdonado a ti mismo. Y entonces, es otra cosa que uno tiene que aprender cuando tienes una, las enfermedades tienen que ver mucho con eso, autoindagarte y ser sincero con Dios y soltar una. Entonces, número uno, pedir perdón si has ofendido a alguien, si está en vida, si no, pues hay recursos para cómo puedes hacerlo. Y la otra es perdonarte a ti mismo, para que liberes todo eso, porque tu espíritu se ha contaminado de alguna manera. Que es parte de esa búsqueda de la felicidad. De la felicidad, del sanar esas situaciones con familiares, porque a la vez que hay mucho odio en familia, hay muchas cosas entre familias y que se han ido acumulando, por a lo mejor a veces son malos entendidos. Sí, la persona ni sabe que tú estás ofendido por algo. Exacto, y no sabe por qué, pero realmente la otra persona se lo tomó a su persona y ahí lo tiene. Entonces, todas esas cositas tenemos que aprender a liberar y soltar y realmente es cuando viene la presencia, la esencia de Dios, tu espíritu se eleva en frecuencia, Dios viene, el Espíritu Santo viene y completamente empieza la sanidad, porque la sanidad del alma es un reflejo, el cuerpo refleja la sanidad que existe en tu alma, en la frecuencia. Por eso dice, así como prospera tu alma, tu alma tiene que estar buscando a Dios en esa frecuencia alta donde atraes lo semejante, la vida, la salud, el bienestar, el gozo, la alegría, todo eso que sucede está siempre en esa frecuencia alta. Entonces, sí, es un tema. Es un tema muy largo, pero bueno, queríamos de perdido compartirle estos tres elementos claves del matrimonio y el primero que hablamos fue la salud, la segunda, la riqueza y la tercera, la felicidad. Quisiéramos solo dejarles esta pregunta, ¿a cuál de estos tres elementos creen que es el que más quisieran trabajar? Ahorita estamos siempre juntos, ¿verdad? Como matrimonio y podemos platicar y podemos trabajar esto juntos. Déjenos un comentario y así podemos animarnos en esa búsqueda. Nosotros también estamos en esa búsqueda de poder mejorar y abrir nuestro corazón al Señor. Les dejo nomás como recordatorio que hay mucho más sobre el matrimonio aquí en el blog. Puedes ir a la categoría familia y ahí tengo una categoría llamada matrimonio. O si estás escuchándonos en YouTube, puedes ir a los temas para esposas. Ahí está todo sobre el matrimonio también. Bueno, les damos las gracias. Se los fue un poquito largo, ¿verdad? Sí, fue un poquito largo, ¿no? Hay mucho que hablar y compartir. Pero bueno, esperamos que estén bien, que el Señor esté prosperando su vida en estos tiempos y les agradecemos mucho un like y un comparte de este material. Bueno, hasta la próxima y bendiciones. Bendiciones para todos.